Hola, al parecer Melon Playgrim sacó una nueva actualización. La actualización salió desde mañana, pero no hice ningún video. Pero les mostraré la actualización. Nos da, en esta actualización nos da una carpeta que si nos queremos descargar, el cactus, la jaula de un hamster, un tiburón, un leñador y una nerf. Y en sabes, hay una torre, esto no sé qué es, un tiburón, que por alguna razón me da mucho lag en mi celular. Y aquí vemos un soldado y un carro, pero antes de que existieran los carros que ya tenemos en Melon Playgrim. Y cada uno de ellos tiene algo. Primero le voy a quitar esto. Empezaremos con el robot que como pueden ver tiene ruedas y otras cosas. Da un poco de lag, pero no importa. Les recomiendo que cuando lo pongan quite las cuerdas. Ah, por cierto, las cuerdas son frágiles, entonces no le jalen tanto si no se va a despedazar. Y este es uno de ellos. Y también tiene un pequeño botón que está difícil de apretarlo porque está muy pequeño y está atrás de su espalda. Y cuando los desactivamos, este se va a caer al piso. El otro es de, es de como una cárcel abandonada, pero no sé para qué sirve, porque nada más empezamos, hay un anillo. Ay, lo puse mal. Aquí podemos ver una manzana toda muerta, unas calaveras, un maíz muerto y una calabaza. Y aquí podemos ver un melor que camina, no sé para qué camina. Y luego se cae. Ah, por cierto, aquí hay unas minibombas que para mí me gustan explotarlas. Aquí va una. Ahí va otra. Aquí hay una escondida. ¿Y otra? ¿Y otra? ¿Y otra? Exploten. Todos exploten. Ale, ¿por qué salió volando? Todos exploten. Y tú eres el que hizo todo esto, entonces tú también explota. Y no sé para qué sirve esa cosa. Ah, por cierto, no quiero poner el tiburón porque ya les dije que me da mucho lag. Y aquí tenemos, no sé cómo se llamaba esa cosa, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre. Pero, se me olvidó el nombre pero, pero es esa cosa que da luz a los barcos para que no se, para que no choquen y no se distraigan. No pueden decir cómo se llama porque a mí ya se me olvidó. Pero sí, aquí podemos ver a un pequeño melón, observando en su casita. Aquí. Aquí asomándose como es de noche. Y aquí tiene una pequeña luz que se la voy a romper. Entonces, todo tranquilo. Ah, no me di cuenta que también tenía un escritorio. Entonces ahora, le rompí la cama. Bueno, no sé, pero... Todo tranquilo. Muy tranquilo. Y también... Y también tenemos el auto que les dije. Bueno, más bien de un auto es como un autobús o una camioneta. No sé qué sea, pero... Pero tiene que ver algo con un vehículo. Aquí vemos a un melón conduciendo y a otros dos ahí. Y lo podemos activar nada más picándole a estos dos botones. Le pregunto por qué los botones son muy pequeños. Y así ya va a avanzar el carro. Va un poco lajeado. Pero ya ni modo. Ay, desde cuando le quité la... Desde cuando le quité la lentitud. A ver, eliminamos. Y también... Y también en los mods... En los... En los mods hay unos nuevos como... Por ejemplo... El... El cactus que pensamos que iba a salir en Melon Playgrim. Y si se hizo realidad. Lo malo... Es que no tiene piernas. ¿Sólo está en la maceta? Sin hacer... Sin hacer... Nada. Me pregunto si puede caminar. No, no puede caminar. Bueno, ya sabía que no podía caminar porque no tenía piernas. Y también tenemos un tiburón. También tenemos un tiburón que por alguna razón... Y misteriosamente... Se puede parar. Y también tenemos un leñador. Con su barba, su chaqueta y sus pantalones. Y su pelo muy lacio. Y... Y... Y también tenemos... Una... Una Nerv. Que por alguna razón no le hace daño a ninguno de esos. Aunque parezca que le... Que le haga... Un dolor intenso. No pasa nada. Solo observen. Disparamos, le disparamos, le disparamos, le disparamos. Y para que... Y para que sepan mejor le voy a disparar en la cara. Dispara, 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 dispara. Ahora le quitamos la arma. Y ponemos el de este de... De hospital. Y... Miren. Su corazón todavía sigue en verde. Significa que aún todavía está vivo. Y... Y creo que eso es todo de la actualización. Ah, cierto. Se me olvidó decir que... Que en el menú... Hay un... Hay un... Hay un... Como un avión de papel. Pero no sé para qué sirve. Bueno, adiós.